Estoy enseñándoles mis plantas, o las, miren, no nomás son mis plantas, para qué voy a recargarmelas, miren, mis nietas me ayudan mucho, eh, mucho, mucho me ayudan, cuando yo no vengo, ellas las riegan, ellas les quitan las hojas, o sea, es de todos, aquí las plantas son, pues, para alegrarnos la vida a todos, ¿verdad? No, no, más a mí, a todos, mamá les alegra, y ellas me ayudan mucho con las plantas, ¿verdad? Hola, buenas tardes, miren, aquí estoy con otro, un video, que, este, para enseñarle mis plantas, mis, este, pues, las plantitas que tengo, ¿verdad? Aquí en la casa, aquí es el taller, ¿verdad? Aquí es el taller, y miren, este, yo no tengo plantas muy bonitas, se oye que se están cayendo las guayabas, ahí cayeron las guayabas, miren, este, aquí tengo un opal, un opal en un bote, lo tengo en un bote, miren, en un tambo ya está bien viejo, este tambo, este, pero, ya se estaba secando, y de repente que empieza a echar, miren, nopales, acá tiene mucho nopal, mucho nopal, este, aquí es, es un pedazo donde arrejolamos cosas, pues, ¿verdad? De llantas y puertas y eso, miren, aquí tengo una maracuyá, esta es una maracuyá, esta, esta maracuyá el otro año se llenó de mucha flor y mucho fruto, y ahora este año no me dio, ¿verdad? Aquí tengo un mango, mango piña, este es mango piña, nunca ha dado un fruto, pero ahí lo tengo, algún día me va a dar, este era un aguacate que se me secó, este, y pues no, quise que tumbaran el, el tronco porque ahí se agarra la maracuyá, ¿verdad? Miren, ahí está, y, y por acá tengo unas papayas, estas papayas, miren, qué grandes están, pero, ¿qué creen? No dan fruto, ya las voy a tumbar, este, las dejé que crecieran, eh, por la sombrita que dan, pero, ya las voy a quitar porque no dan fruto, no dan nada de fruto, pues, ¿para qué las tengo, veo? Aquí tengo un rosal, un rosalito, este rosal es blanco, eh, de repente se llena de flores y de repente ya no tiene ni hojas porque las hormigas me lo acaban, ahorita, miren, ahí tiene botones y tiene hojas, aquí, aquí tengo unas malvas, estas malvas, miren, esta malva roja y esta es una más, más, esto es como, pues, otro color, miren, miren, y miren, miren, los chayotes, ahí vienen, esa mata no es mía, esa mata viene de allá, de mi vecina, y mi vecina, pues, ya, 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 este, pues, ya se nos adelantó, cuando vivía, me decía, Rosa, arranca, arranca chayotes, y, pues, yo, se vienen las ramitas y, pues, aquí, miren, ahí lleva dos chayotes, ¿verdad? Y, pues, aquí llevan otro, miren, vean, qué hermoso, miren, miren, nada más, miren, qué chiquito está, miren, acá está otro más chiquito, ¿eh? Y acá lleva otro más chiquito, y acá otros, miren, ¿eh? Y yo ahí las acomodo entre las matas, las, las, las guías que se vienen de ave con doña María, en paz descanse, que ya murió, miren, miren, ya está quebrada esta planta, miren, ahí está, ya la voy a quitar, alguien se atoró en ella, porque, este, ya se quebró, y, esta la pongo en otro lado, y ya prende, ¿verdad? Y, bueno, miren, este, y, pues, aquí tengo, este es un huamúchil, este, miren, ahora en el tiempo de secas, se secó, se secó, pero acá ya está echando otra vez, este, hojas, ya está queriendo revivir otra vez, y de estas palmas, de estas, donde quiera me salen palmas de estas, miren, de estas palmitas, y guayabos, aquí este balde está lleno de guayabos, pero yo no lo sé tratar en el, en las macetas, los árboles, yo no lo sé tratar en las, en la tierra, ¿verdad? Y ahí está. Ah, miren, no sé si conozcan esta planta, esta, estas hojas, no, yo no sé cómo se llaman, pero aquí tengo otra malva, otra malva de, este, es un, es un color muy rojo este. Ah, pues, miren, de estas hojas tengo muchas plantas, por donde quiera tengo de estas plantas, ¿eh? En la casa y aquí tengo muchas hojas de estas, no sé cómo se llaman, ahí sí saben cómo se llama, ahí me dicen cómo se llama, porque yo no sé cómo se llama. Miren, este es un guayabos fresa, este se llena de guayabitas, pero ¿qué creen? Llegan las hormigas y se llevan todo. De repente nos descuidamos y en la madrugada es cuando hacen su trabajo ellas y me lo dejan sin nada de fruto. Y ahí está en un bote, miren, lo tengo en un bote, ahí, este lo traje de, de allá, de río escondido, de río florido, allá de Durango, de por allá, de aquel rumbo me lo traje, lo compré allá y me lo traje. Miren, esta es una bogambilia, pero no, o sea, esta es de color rosa, es matizada, rosa con blanco, es esta, y ahí está, miren, y ahorita, o sea, aquí tengo un chile de árbol, miren, ya está floreando, un chilito de árbol, ahí, en las semillas que aviento, ahí nació, miren, aquí está, el chile de árbol, ahí está floreando, ya, ya está floreando, y ahí, ahí va a dar chiles, ¿verdad? Un patiecito, ¿verdad? Este es otro patiecito, allá donde les enseñó ahorita es un patio, y acá es otro. Entonces aquí tengo malvas también, miren, aquí tengo estas, es de la que les enseñé, de esta, de esta misma, aquí tengo, aquí también tengo malvas, allá tengo una corona de Cristo, de esa flor chiquitita, esa me la, me trajo un codo mi yerno, de allá de con su mamá, y miren, ahí la puse, miren, qué bonita va, y florea, pero en la sombra no florea, aquí tengo otra corona de Cristo, también, que me la trajo mi hija, me trajo un pedacito de allá de con su suegra, y ahí la puse, y miren cómo está de bonita, pero no me han floreado mis coronas de Cristo. Aquí, aquí en este patiecito, tengo mi nacimiento que no lo quité, ahí lo dejé, dije, ay, para qué lo quito, si ahí está bien hermoso, y no lo quité, y ahí lo tengo, miren, mi nacimiento. Aquí abajo de este árbol, este árbol, pues se llama lluvia de oro, ahorita ya no florea, esta florea cada año, nada más, y ya dejó de florear, pero ya está llena de follaje, ya tiene mucho follaje, ¿verdad? Miren, ya se le cayó una, una vaina, aquí tiene las semillas, un día voy a sacarle las semillas para que vean cómo es la semilla de esta, de esta, de este árbol de lluvia de oro, tiene muchas, tiene muchas vainas, y no se las hemos quitado, este, y es pura semilla, pues, ¿verdad? Miren, aquí tengo otra malva, esta malva es color blanco, este es blanco, pero lo que pasa es que las malvas, si les dan la sombra, no florean, no me florean, tienen que estar en el sol, y ahora que estuvo haciendo tanto calor, que no llovía, no, tenía, las puse en la sombra para que no se secaran, miren, esta es otra planta que tengo aquí, miren, esta se llama, es una guía, es puras hojas, se llama frente de chivo, yo así la conozco, no sé cómo la conocerán, esta es una guía, que ahí, ahí está, miren, aquí tengo hojas, hojas, que mis nietas cuando barren los patios me guardan las hojas para echárselas a las plantas, miren, aquí tengo, de esta, de esta planta que se dicen que se llama moneda, tengo mucha, mucha, miren, aquí, aquí está este bote, yo no compro macetas bonitas, yo para qué les voy a decir que tengo macetas bonitas, yo son puros botes, miren, y como la moneda crece muy larga, pues la subo en otro bote, y ahí está, esta plantita, no sé cómo se llama tampoco, pero miren, ahí pongo codos y todos se dan, esta planta es muy, muy agradecida, muy, este, pongo un codito y se da, y se va grande, miren, acá tengo, acá tienen las hojas más grandecitas, miren, y aquí tengo otra de esta, pues yo así la conozco, mi mamá sí decía que se llamaba frente de chivo, pero no sé, yo la verdad no sé cómo se llamen, miren, yo así, como mi mamá me decía, esa es así, miren cómo se agarra, ella, ella se agarra, miren, yo la toro con clavos, pero ella, miren, ya se está deteniendo ella sola con sus, con sus, sus ramas, ya se están pegando en las paredes, ¿verdad? Este, este es otra planta, este es, mi mamá le decía listón, esta flor es amarillo, me echa como unas campanas amarillas, miren, ahí está, y de estas hojas, yo no sé tampoco cómo se llame, pero estas hojas son hermosas, 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 miren, y este, pues lo tengo aquí junto con esta, este, no sé cómo se llame tampoco, pero lo tenía en una, en una cocina, y ella, ay, dije, se me va a morir, y que lo saco acá afuera, y miren, ya se, todo eso es nuevo, pero ya no tenía ni hojas, y ahí se está reponiendo, porque, miren, esta es nueva, esta hoja que he hecho aquí es nueva, y también se está agarrando de, de la pared, miren, ahí se está agarrando, yo le pongo lazos para que no se me caigan al suelo las hojas, pero ella ya se está agarrando, miren, ahí lleva mucha, miren, mucha raíz, ¿verdad? Y pues este, miren, este, se hizo árbol, se hizo árbol, pero no era así de grande, o sea, era una ramita que puse aquí, y miren, como, mi yerno cada rato le corta, y vuelve, o sí, porque la poda, y vuelve a salir ella, cada rato la arregla, la cómoda él, y aquí hizo como, un arquito con el, con las ramas, y da mucha sombrita, cuando hace calor, ¿no? pues aquí abajo de este, hasta comemos aquí abajo de este arbolito, ¿verdad? y miren, miren, para que vean esta, esta hojita, miren, qué hermosa, es que cuando llueve todo está hermoso, miren, miren qué bonita, miren, 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 vean, no sé si vaya a crecer más esta hoja, pero vean el tamaño, miren, aquí está mi mano, y miren, miren, nada más, miren, y la tengo en un bote, en un bote, hay todo viejo, pero, en una matera, hay, vieja, pero ahí está, miren, ahí está, no sé cómo lo conozcan, mi suegra me dio un pedacito así chiquito, bien chiquito, así, en un vaso, y se me hizo así, y ya lo he cortado, lo podo, y este, ella dijo que era vaporú, pero luego ya me dijeron que era orégano, y de esta hago test, hago test cuando la, cuando tenemos así que gripa o tos, yo les doy de esta, ¿verdad? y para las comidas, lo uso para las comidas, miren, aquí tengo otro, otro mango, miren, ahí está otro mango, este, este año, sí, el otro año dio, ahora también dio, pero hoy dio menos mangos, y miren, ahí está, el manguito, este, eh, está todo ladeado para acá, porque, pues yo, nomás aventé el hueso ahí, y ahí salió, y, y pues nunca le hice caso de acomodarlo, y fue creciendo, y miren, ahí está, pero sí da fruto, sí da fruto, aquí tengo otra malva, esta malva es color bugambilia, esta malva, este, y ahí da, miren, ahí, aquí tengo un durazno, este durazno lo traje también de allá de, de, de este, de, de río florido allá, allá por los durango, este me lo traje de allá, tiene duraznos, pero los tiene bien chiquitos, porque el árbol es muy chiquito, o sea, es, es un árbol chiquito, me dijeron que era injertado, espero que sí se ha injertado, ¿verdad? no sé, pues, pero ahí lleva sus duraznos, ahí tiene sus duraznos, aquí puse, eché en este bote unas semillas de uva, de esas, uva negra, así bien, pues bien, una uva grande, muy dulce, y aventé unas semillas, y me nació esta, y ahí va, miren, la guía, ahí va la guía, ahí va, a ver, a ver, ¿qué pasa? aquí tengo, este es otro patio, pues, ¿verdad? miren, este, esta es una malva color rosa, pero no está floreando ahorita, y esta, no sé cómo la, la conozcan, esta, miren, esta rosita, no sé cómo la conozcan, ¿verdad? esa planta, aquí tengo un limón, miren, el limón está lleno de limones, el limón real, miren, aquí, miren, este está lleno de limones, tiene mucho limón, y tiene azares, y ahí está dando, ¿verdad? este, siempre que para el agua fresca, para hacer, este, sueros, para hacer tés, también, todo eso, para eso lo, lo usamos, huele muy rico, esta corona de Cristo, ahí está, pero no está floreando ahorita, no, no ha floreado, la, la moví de lugar, la moví de, de, de un lugar, porque la voy a poner en el sol, pero, la tengo aquí abajo del limón, este, y ahí está, miren, la corona de Cristo, esta es la más grande que tengo, esta es, es un color así como color naranja, esta, color naranja, miren, aquí tengo otra, otra corona de Cristo, esta es también color naranja, esta es amarilla, se hace amarilla y luego se hace rosita, pero tampoco no está floreando ahorita, esta, y aquí tengo un rosal, un rosal rosa, color rosa, miren, este sí no deja de florear, ¿verdad? ese no deja de florear, ese siempre tiene flores, y aquí tengo de otras matitas, miren, estas, no sé cómo las conozcan, ahí están, aquí tengo unos chiles de árbol, miren, miren qué grande está la mata, ya empezó, ya empezó a florear y ya tiene unos chilitos, este, está, también yo tengo todo así, pues en botes, porque todos los patios, pues tienen, este, tierra, este, cemento, y pues los tengo en botes, aquí tengo unos chiles, estos todavía no sé de qué chiles serán, ahí nomás aviento las semillas y ahí sale, ¿verdad? aquí tengo una sábila, tengo más, más orégano aquí, es del que les digo que uso, un rosal chiquitito que me lo regalaron hace muchos años, así, bien chiquitito, y miren, ahí está echando flores, y aquí hay más moneda, aquí hay más moneda, miren, aquí está otro bote con moneda, y ahí está otro bote con moneda, y una, una corona de Cristo, ahí está, y ahí está, y miren, este, aquí, tengo esta malva, miren, es rosa, es color rosita bajito, miren, qué bajito está, ahí la atoramos, ahí en la ventana de, de, y aquí tengo otra, miren, esa es de otro color, esa es otra malva, y, aquí están, son tres juntas, aquí, miren, y aquí hay otra moneda, en el tanque de gas este, hay otra moneda que cuelga ahí, miren esta, tampoco sé cómo se llama, pero miren, está también en un bote, miren, miren, de aquí, sacó, sacó codos, miren, estos, mi hija puso en una macetera de ella, puso estos codos, y miren, ahí está, nada más que esta la meten adentro a la casa, y luego la sacan para que le dé sol, y, pero ahí está, aquí hay otra moneda, otra moneda, con un, este lechito lo trajo mi hija, no sé de dónde, es un lechito, este, muy chinito, miren, y más monedas, este, y, aquí hay nopalitos de mi, de una de mis nietas, que le gusta mucho esto, miren, ella puso estos nopalitos, luego pone sus matitas así, y, y esta, miren, esa, dice que son suculentas, pues miren aquí, aquí tiene, y esta florea, esta es otra cosa, este, esa florea, florea amarillo, esta, miren, allá arriba, este, yo no sé cómo se llame, pero ahí está, y aquí tengo otro igual, pero es diferente, pero miren, aquí está, aquí ya está echándole codos, miren, codos, está saliendo, aquí, pues semillitas de albácar, que avienta, que aventamos ahí, ahí salen las albácaras, miren, de salbácar de flor moradita, ahí está, y, esta, esta plantita, es igual a la grandota, aquella de allá, la de allá, aquella de allá, así, más chiquita estaba aquella, miren, no sé cómo se llame, pero miren, aquí, como hecha semillas, un día, mi hija decía que quería una para su casa, para adentro, y, le puse todas estas en esa, en esa, en esa maceta, y ahí ya está creciendo, ¿verdad? esta, esta planta, no sé cómo se llame tampoco, esta, pero, era, cuando la compré, era una así, miren, así chiquitita, así chiquitita, estaba en un vasito, desechable, en un vasito desechable, este, y así chiquitita, y miren, pero, eso no es todo, miren, aquí hay listón, este, tengo mucho listón, este hay mucho, estas matitas que salen aquí, estas, pues no, esta, este es acate silvestre, este no, ¿verdad? este no, esta es, esta es cuna de Moisés, es una cuna de Moisés, que, este, eh, este ya es de que, sacamos codos, de esta, esta, esta es la mamá de todas las cunas de Moisés, que tengo, miren, esta, de aquí saqué, y se pusieron aquí, y luego en otras materas, que tengo en la casa, y esta, es una, si la conocen, ¿verdad? esta hermosura, esta es, una pata de elefante, miren, que grande va ya, eh, esta la trajo mi hija, de una fiesta, fíjense, estaban, en las mesas, este, le pusieron puras macetitas, con patitas de elefante, y, y, y este, y ella trajo, le regaló su suegra, una de estas, y ahí la puso, y miren, que bonita va, hermosa, hermosa, hermosa esa, ah, miren, es, por eso, les dije ahorita, con aquella de allá, con esa, con esa, esa, que esa no era todo, esa ya es, hija de esta, pero esta es la original, esta es la que venía, en el vaso desechable, miren las hojas, que grandes, miren, miren, y que hermosa, miren, esta es nueva, esta hoja, y esta florea, rojo, 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 esta planta, no sé, cómo se llame, pero, este, vean, vean, las hojas, veanlas, esta está chiquita, porque las amas grandes, y miren, vean, que hermosa, no sé cómo se llame, pero, es una planta muy bonita, y miren, aquí mi hija, pone en su repisita, este, miren, aquí tiene de otra, aquí tiene una moneda, acá tiene una lechito, chiquito, y aquí tiene esta hermosura, miren, miren cómo cuelga, miren nada más, miren nada más, qué hermosa, cómo cuelga, parece monedita chiquitita, la hojita parece a la moneda, pero está chiquitita, miren, cómo crece, y, el este, yo no sé cómo le llamen, ahí, este, en el rancho le decíamos teléfono, verdad, pero no sé cómo se llame, miren, ahí está, por las, por el ventanal, y aquí está la matera, la maceta, miren, aquí está la macetita, colgada, y de ahí, miren, se va, cómo ven, y aquí tiene mi hija, otra mata aquí, miren, aquí, aquí está, ay, ahí me encontré, este pomo, que creen que son, puros alacranes, que han salido aquí, ay no, le tengo miedo, hasta agarrar el pomo, pero miren, aquí está, este, pues este, yo digo que es teléfono, pero ustedes saben, cómo se llama, yo no sé, aquí, otro listón, otra, le dicen, mala madre, dicen que se llama, mala madre, o, listón del amor, yo no sé cómo, no sé cuál será su verdadero nombre, verdad, pero, miren acá estas, estas matitas, estas hojas, no sé cómo se llame, no sé si la conozcan, pero, yo no sé cómo se llaman, solo sé que son unas hojas muy hermosas, verdad, miren, aquí está como, como va, esta es otra hoja, esta, este, mi hija aquí la tiene, aquí le nació, esta, aquí, pues le puse unos codos, hacen, le di codos de esta, de esta también, o sea, estas había muchas macetas, y saben que, la, la raícecita, nada más se queda un pedacito de raíz en la tierra, y nace, sale en hojas, verdad, pero digo, esta, esta, en una sola maceta, crece muy bonito y florea blanca, esta también florea blanco, esta también florea, de hecho, pues no es una flor, es como, parece un alcatraz, pero, miren, ahí está, vean las hojas, qué hermosas están, y acá hay más hojas de esas que les dije, verdes, esta nació, esta nadie la plantó, ahí le nació a mi hija, miren, y, y pues digo que está muy bonita, mira, tómale, hija, para que vean, para que bonita se ve, no sé qué será, si las que tengo, no sé cómo se llaman, menos las que no puse, ¿verdad? miren, o sea, no sabemos cómo se llaman, pero ahí nació, y está muy bonita, pero de esta, miren, ahí está, ¿cómo ven? son muchos patiecitos, son muchos patiecitos, este, y donde quiera me gusta poner plantas, donde quiera, donde quiera pongo plantas, ¿verdad? a mí, yo, en lo personal, las plantas, me dan mucha, vida, y luego, es como que se desestresa uno, porque anda uno ahí, quitándoles las hojas, echándoles abono, este, ¿qué creen? pero esta no se le echa abono, a esta, a esta, ni a esta, ni a aquella, no sé, no, pura agua, pura aguita se les echa, ¿cómo ven?